La fiscal Doris Rivero, denunciada por un supuesto cobro irregular, se encuentra internada en un centro médico a causa de una descompensación. Se refirió a este caso el fiscal general del estado. Cuando tenía que tomar la declaración, ella se descompensó. Actualmente está hospitalizada. En una sala de terapia intensiva por una aparente preembolia estaría la fiscal Doris Rivero, acusada de extorsión. Según el médico forense Hugo Cuellar, esto ocurrió horas después de que ella mostrara signos de descompensación. Los fiscales esperan su recuperación para la toma de declaración. Se va a hacer una valoración con los médicos forenses del IDIF y viendo el informe de los médicos forenses, seguramente se le va a tomar su declaración y la comisión de fiscales anticorrupción emitirá el requerimiento que corresponda. La denuncia formal, según el fiscal general Ramiro Guerrero, refiere que la funcionaria pública habría pedido dinero para la devolución de un vehículo retenido después de un accidente de tránsito que se registró en el mes de diciembre. El supuesto pago de un monto de dinero, incluso la forma como se entregó ese dinero, eso está en investigación. No nos tiembla la mano a la hora de actuar y ustedes saben, esta es una muestra de que desde la Fiscalía General no se va a encubrir, no se va a tapar, no se va a proteger este tipo de hechos. Gracias por ver el video.